Muy buenas noches, estamos aquí en la sección de la entrevista y tengo el gusto de contar aquí con un amigo de hace muchos años, Iber Rodríguez, médico de terapia, zootecnista, colega mío, y además pues estuvimos metidos en la asociación de zoológicos. La verdad, qué gusto me da volverte a ver y el buen trabajo que has hecho en Animaya, te felicito. También pues tienes ahorita que informarnos, vienen periodos vacacionales, has hecho un trabajo ahí interesante en la crianza de los animales, pues la verdad te felicito y bienvenido aquí a Comunique Informa, es tu casa. Al contrario Nacho, me siento de verdad muy a gusto, muy contento de venir a platicar contigo, entre colegas, entre amigos, como bien dices, ya que tú también estuviste metido en... Bueno, ya sé mucho que no, pero... De la cuestión del movimiento de fauna silvestre, una cuestión muy arriquecedora y muy bonita, y sí, como bien comentas, ahorita con la oportunidad de estar en la jefatura de este bello parque zoológico Animaya, dos de los parques que tiene la administración del municipio de Mérida, y que bueno, estamos ya por cumplir el próximo año, ya en cinco años de su construcción, con proyectos que esta administración del municipio Renan se tiene, con obras que fueron no tanto del interés propio del visitante, sino también del interés de lo que pueden ser los inquilinos que tenemos allá. Inauguramos a bien en un hospital, en que nos va a permitir precisamente tener la atención a ambos zoológicos, hicimos por cuestiones de requerimiento mismo que se tiene en los zoológicos de un área de cuarentena, también de cual estoy siendo muy orgulloso y del hecho de poderles presumir, que eso nos va a permitir el poder tener espacios, ya sea para ejemplares que tendríamos que resguardar allá en cuestiones de algún tipo de tratamiento, o aquellos mismos que deberían o que viniesen de productos de algún tipo de intercambio para estar allá en su cuarentena, para luego entrar al área de exhibición. Entruimos en la inauguración también hace poco de un herpetario, que fue por voluntad propia del staff, que se tiene en el zoológico, que ya que salió con un recurso propio, tenemos alrededor más o menos como de tres especies, entre ellas las representativas aquí en el estado, la cantil o la huelpoch, la cascabel, la coralillo, animales que traen su leyenda, su mito, y que bueno, a la gente le permite conocerlas, identificarlas, y bueno, y evitar con eso la cuestión del daño hacia ellas, hicimos también, te presumo, con la inauguración de un jardín de pífitas, que eso le da un panorama más grande al parque, para la gente que gusta de la flora, pues poder conocer un poquito de lo que es de ella, tenemos orquídeas, tenemos helechos, tenemos heliconias, tenemos gran variedad, y todo esto con un recorrido que damos interactivo con la misma gente, ya que se tienen biólogos especializados, que nos permiten pues darles el conocimiento a la gente, y que se vaya contenta, dentro de los servicios que ya contábamos, estábamos nosotros con un recorrido, quedamos en las praderas, este recorrido lo damos a través de unos carros, que ahorita se compraron en esta administración del ISEO RENAM, que son unos trailers que llevan 32, 35 personas, se les da una explicación a la gente, y en el recorrido precisamente, se les da a conocer de lo que son los cuidados, de lo que son las características, ya sea de su biología de los animales, o alguna particularidad que pudieran tener estos, y que a la gente pues les gusta mucho. ¿Cuándo podrás hacer ya el intercambio entre el centenario, aunque el centenario yo sé que es un parque sumamente valioso, y sobre todo por lo que acabas de decir, y mencionar la tradición, pero sí yo siento que hay animales, que el centenario ya no debería tener, o sea yo creo que el centenario debe ser más un aviario, que lo tiene precioso, no sé, animales más de la zona, y poder hacer lo que es animal, y lo que nació la idea que era un paseo, con los animales que no son de aquí, ¿cuándo se podría? Sabemos que esto está planeado en etapas, Nacho, esta administración al final de cuentas, a bien se trabajó en conceptos, que le hacían falta al mismo zoológico, para la atención de los animales, se tiene proyectado para, que creo que es de tu conocimiento, un área de un aviario, se tiene a conocimiento el área de felinos, el área de primates, y bueno, esto ya va a quedar a lo que es la consecuencia de la próxima administración, pues el compromiso mismo de poderlas aterrizar, es un hecho, animal ya se crea por ese interés, precisamente ya de desfogar un poquito la población de animales que se tenía en centenario, darle otra visión, ya viste ahorita con el problema que existe, por las nuevas leyes, leyes internacionales, inclusive de protección animal, y pues lo que tratamos de hacer, es buscar un esquema nuevo, donde al final, lo que le ofrezcamos al público, pues sean otro tipo de instalaciones, donde haya un mejor bienestar hacia los animales, y que bueno, se vayan con ese sentir que los animales, bueno, si los tenemos encerrados, pero no enjaulados. Ahorita, ahorita continuamos con esto, nos va a hacer cortes, sigo aquí con Iber Rodríguez, él es el encargado de Animaya. Sigo aquí con el médico veterinario, su tecnista Iber Rodríguez, él es el jefe de Animaya, y bueno Iber, estás platicándome que todos estos cambios, llevan una etapa, y perdón, tuvimos que irnos al corte. Son, te digo, proyectos que van a quedar en las futuras administraciones, esperemos que siga ese interés de este concepto, que yo creo que está del gusto de todos los meridianos, y de la gente que nos visita, es un zoológico, que ahorita que tuve la visita de unos conocidos de Veracruz, a bien me hacían el comentario, que es verdaderamente muy bonito, pero triste a la vez por el hecho de no cobrar, no es un parque que al final de cuentas es gratuito, que con los servicios que al final de cuentas se tiene, pues al final es un beneficio que la misma administración le da a nuestros visitantes, y con la misma calidad en el servicio, estoy hablando del servicio que te platico, de los recorridos terrestres, tenemos un servicio acuático. ¿Todo eso es gratuito? Gratuito, completamente, desde lo que es la entrada al parque, hasta lo que pueden ser los servicios que damos a la gente con discapacidad, gente, abuelito mayor en este caso, gente de embarazo ya de tiempo avanzado, y que les permite poder gozar el recorrido en los carritos eléctricos, especiales, especiales, que son completamente gratuitos, el servicio que tenemos del mirador de la estela es gratuito también, damos un recorrido en unos barquitos, que de hecho en esta administración se compró un barco más, por la demanda que se está teniendo, que son unos catamaranes que le hemos puesto a disposición del público, y damos un recorrido en las islas, donde tenemos tres variedades de monos, los araña, los ardilla, y zaraguato, es un recorrido que se hace en 15, 20 minutos, donde la brisa del aire, lo mojado de nuestras fuentes, pues te dan un toque completamente especial, se inauguró también de las actividades que se tuvieron para beneficio de nuestro público, de un parque acuático, que también ahorita por los calores, es del gusto y fascina de nuestros peques, y bueno, son chorros de agua que se van, vas paseando dentro de lo que es este recorrido, y a la gente le fascina, y a veces hasta el mismo papá termina enjuagándose, y bañándose en el chorro de agua, pero es muy bonito el recorrido, esta administración lo que trató es diversificar más los servicios, para que la gente hiciera más tiempo, y no se hiciera tan pesada lo que puede ser su espera, para la cuestión de los servicios, porque la única condición que ponemos, es que damos unos boletitos con un horario, que al final de cuentas, respetamos en lo que puede ser cinco minutos antes del comienzo, para que la gente llegue, y ya pueda abordar los servicios. Oye, tus horarios para estas vacaciones. Mira, este, por temporada, porque ya la próxima semana. Me informa que trabajaremos día lunes, que sabes que como zoológico, siempre se ha mantenido un día, para dar especial atención a los animales, y a lo que puede ser el cuidado del parque, bueno, pues lunes, ya no va a ser así, lúmenes vacacional, se va a trabajar. Correcto. Del que vamos a tener el respeto, por la semana mayor, es jueves, que vamos a trabajar hasta las tres de la tarde, y viernes, ese día sí no se va a abrir, comenzaríamos nosotros labores el día sábado. Digo, la gente, laboralmente, vamos a ir a trabajar, desde los animales, hay que comer. pero son 65, y ellos no saben ni qué. Es Navidad, así es. Tenemos como tal que trabajar, pero sí hubo la consigna, y precisamente, fue la atención que se le ha dado, en lo que es al público, es abrir los lunes, en periodos vacacionales, porque ya sabes que mucha gente, sobre todo en los puentes, que a veces han corrido, pues desde su sábado al lunes, el lunes, pues hemos dado a nosotros ese servicio. Entonces, este lunes, se abre, es lunes 20, no, perdón, lunes qué, producción, lunes, bueno, imagínate cómo estamos, pero ahorita nos va a decir producción, pero este lunes que viene, sí se abre, y el viernes, que es 2 de abril, no se abre, el lunes 30, sí se abre, y el 2 de abril, que es viernes, no se abre. Es correcto. ¿Qué más servicios tenemos? Estamos con, te digo, la cuestión de la estela, estamos con la cuestión de los carritos, estamos con la cuestión del jardín de pífitas, que es otro de los atractivos que en este caso se tiene, el parque acuático, acaba con nosotros de restablecer un espacio, creando conceptos nuevos en materia de albergues, que es la de los cocodrilos, que es un albergue que tiene una cascada artificial muy bonita, que se da dentro del recorrido de la pradera americana, estamos pronto por inaugurar el hipopótamos, estamos con el interés que sea precisamente en fechas de... Oye, y necesito hacer una corrección, porque no es 12, es día 3, viernes 3 está cerrado a mi maya, viernes 3, y sí se abre el lunes 30. Bueno, Iber, se nos acabó el tiempo, pues, qué gusto me da, así es, que esté muy bien a mi maya, y pues, ahí nos estaremos viendo ahorita en estas vacaciones. Ahí estamos aquí para los servicios. Gracias. Iber Rodríguez, médico veterinario, sotecnista y jefe de Ani Maya, vaya, vaya al parque y disfruten familia, esta semana Santa y Pascua. Nos vemos un corte.